Bueno, sí, está claro. Sé perfectamente lo que estarán pensando. ¿Quién es Pío Cabanillas? Pío Cabanillas fue un abogado, destacado abogado español, político durante la dictadura franquista. Una persona bien interesante, porque si bien perteneció a la dictadura franquista, fue defenestrado durante el gobierno por el mismo Franco por aperturista. El famosísimo ultraderechista Manuel Fraga era su protector, sin embargo, entre otras cosas, Pío Cabanillas permitió la proyección, por ejemplo, de la película La Prima Angélica, de Carlos Saura. Y eso le costó, habría sido el factor que le costó la salida del Ministerio de Información, donde trabajaba, donde era ministro Cabanillas. Fue uno de los primeros impulsores del Partido Popular, que es el partido que hasta la actualidad representa a la derecha. También fue eurodiputado, fue vicepresidente del Partido Liberal. Bueno, pero como este hay muchísimas, muchísimas, muchísimas personas, naturalmente, que pueden cumplir roles tan destacados, tan importantes, tan problemáticos, tan polémicos como el de Pío Cabanillas. ¿Pero por qué llamamos al estrado hoy a Pío Cabanillas? Porque tenía varias frases, voy a hablar de dos solamente, que son interesantes para entender la política. La primera es, cuerpo a tierra, que vienen los nuestros, cuerpo a tierra, que vienen los nuestros, en alusión, por supuesto, al hecho de que cuando uno llega a un lugar donde están puros correligionarios, amigos, compañeros de partido, en fin, con toda honestidad, es un momento de riesgo. Con la cantidad de fuego, amigos, que hay en el país, en Chile, bueno, en todas partes está pasando mucho, en todo caso, no hay que decirlo. Vale la pena recordar a Cabanillas con el cuerpo a tierra que vienen los nuestros. Pero también hay un antídoto para los problemas. El antídoto para los problemas es que cuando otra cosa está muy revuelta, Pío Cabanillas, nos aconsejaba otra cosa. Muy simple. Que se manifiesta en la frase, no sé quién es, pero vamos ganando. No sé quién es, pero vamos ganando. Donar alusión, por supuesto, al hecho socorrido en política de averiguar primero cómo están las cosas y luego elegir el bando ante el tema en juegos. Consejos de una política pragmática en estos días convulsos en Chile y el mundo. Gracias. 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 Gracias.